La noche de este jueves tres personas fueron asesinadas, ejecutadas, y dos más resultaron lesionados, cuando sicarios los agredieron a balazos. A las afueras de un negocio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, al norte de la ciudad capital Querétaro. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Fidel Velásquez y calle 16 cuando vecinos del lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego y las víctimas corrieron para intentar ponerse a salvo. Sin embargo, pese a lo anterior, el ataque dejó a tres de ellos sin vida, entre ellos un menor de edad que terminó afuera del establecimiento y dos hombres adultos al interior. Además otras dos personas fueron trasladadas por sus propios medios al hospital, desconociéndose su estado de salud, mientras que los agresores se dieron a la fuga. Autoridades policíacas y ministeriales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios, así como el levantamiento de los cuerpos, desconociéndose hasta el momento el motivo que orilló al triple asesinato. Según lo informado por la policía municipal los involucrados estaban conviviendo e ingiriendo bebidas embriagantes, tras una convivencia al interior de un inmueble donde un grupo de personas habrían estado ingiriendo bebidas embriagantes, se registró el deceso de tres personas del sexo masculino. Por aparente proyectil de arma de fuego. Policías de la número SSPMQ mantienen el resguardo del sitio y se ha dado parte a la autoridad correspondiente para las diligencias e investigaciones a las que haya lugar dijo la dependencia en redes sociales.